Gracias por continuar aquí con nosotros, aquí en Los Ángeles Press, mi compañero Ramsés Ancira, Guadalupe Lizárraga, hemos preparado este programa, el segundo de El Alconazo, es a 50 años del Alconazo, esta masacre perpetrada el 10 de junio de 1971, y para esta serie de programas también queremos escuchar la voz de un colega especial, un colega al que queremos mucho, José Reveles. Gracias. Muchas gracias. Así es. Pepe, pues tú eres un colega no solamente muy apreciado, como dice Guadalupe Lizárraga, sino quizá te debemos dar el grado de maestro a los que nos hemos interesado por el periodismo de investigación, y el periodismo de derechos humanos. Eres realmente pionero en la materia y te agradecemos mucho que participes en este programa, que yo estoy con la convicción, después de escuchar a Fernando Valadez, a Federico Campbell Peña, de que estamos haciendo una gran documentación para el resto de la historia. Sí, sobre todo para aquellos jóvenes que todavía no habían nacido siquiera, pero que deben conocer estas historias para sacar lección de ellas, para nuestro presente y nuestro futuro. Claro. Pues yo empezaría, no sé si Ramsés tienes pensado otra cosa. Bueno, este, hay muchas cosas que platicar, tú eres el periodista, que mucha gente no le conoce la cara, que cuestionó a Díaz Ordaz sobre la masacre de 1968, entonces para el 10 de junio de 1971 ya tenías tiempo trabajando el tema de los derechos humanos, pero quisiera no hacer una pregunta muy estrecha, sino pedirte que nos barres tu experiencia con este acontecimiento histórico. Bueno, me tocó estar tanto en la noche de Tlatelolco, en la noche, no en el mitin, más tarde, y presenciar, pues las acciones del Ejército para borrar las huellas de la masacre en Tlatelolco. Y luego me tocó estar el 10 de junio de 1971, porque yo estaba cubriendo la información universitaria y acudía a las reuniones del Comité Coordinador de Comités de Lucha como reportero, aunque yo estaba muy joven, parecía estudiante también, y me tocó saber incluso de la polémica que había entre los grupos de estudiantes sobre si hacer o no hacer la marcha, pues que era histórica porque era la primera después, realmente masiva después del 68, no se había permitido una manifestación de este tipo y había las dos posturas, pero prevaleció la de salir, salir en la marcha, porque el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, ya en el 71, fingió que le daba solución al problema original, que era de la participación de los estudiantes, los maestros, en consejos paritarios, en las decisiones que se tomaran en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, con ese pretexto de que ya estaba solucionado, dije, bueno, ¿para qué salen? Sin embargo, el gobierno había preparado una trampa muy similar a la de Tlatelolco, solamente que Tlatelolco es una plaza, y lo que ocurrió en torno al casco de Santo Tomás está en calles abiertas. Lo único que lo diferencia es el escenario, pero la trampa mortal que se tendió sobre los estudiantes en el 68 en octubre, el 2 de octubre, es la misma trampa que se tendió a los estudiantes y maestros el jueves de Corpus, de 1971. Dejarlos entrar y luego encerrarlos en una especie de trampa en la que participaron no solo grupos paramilitares como los halcones, que es lo que más se conoce, sino policías judiciales de la Ciudad de México, federales, grupos de militares vestidos de civil, policías, granaderos, en fin, todo este conglomerado de grupos represivos estuvo ahí presente, más el ejército que estaba cuartelado ahí en el colegio militar número uno, en el colegio militar, perdón, colegio militar que está a unas pocas cuadras del lugar de los hechos. Entonces, tocó ver todo eso físicamente, y con el tiempo pues hemos confirmado que todo aquello no fue casual, todo estuvo perfectamente preparado. Pero aquí la diferencia entre el 68 y el 71 sería que, por ejemplo, los halcones iban vestidos de civil, entonces era muy fácil infiltrar a los estudiantes, y en cambio en el 68 el ejército dio la cara, o sea, enfrentó a los estudiantes directamente. ¿Sería eso? ¿Es correcto? Es una de las diferencias, pero en el 68 había francotiradores ya dispuestos desde muchas horas antes dentro de los departamentos de Tlatelolco, que son los que provocaron al ejército, son los que le dispararon al ejército para hacer parecer que los disparos provenieron de los manifestantes, cosas absolutamente falsas, en cambio en el 71, pues eran grupos de golpeadores que habían sido entrenados durante años ya en los campos de San Juan de Aragón, también en el campo militar número uno, inicialmente fueron entrenados en el extranjero, estos paramilitares, o sea, los que serían después sus instructores, viajaron al extranjero a ser preparados y luego vinieron ya como maestros. Eran preparación en artes marciales, pero también en uso de armas, porque el 10 de junio del 71, no solamente aparecieron las varas de kendo, que eran clásicas en estas artes marciales orientales, porque estuvieron entrenando en Corea, entre otros lugares, en Corea del Sur, y también aparecieron armas en manos de los jóvenes halcones que se disfrazaron como estudiantes, iban de tenis, playeras blancas, pantalones, pues tipo jeans, que los hacían parecer estudiantes, porque la primera intentona del gobierno de Echeverría fue simular un enfrentamiento entre grupos antagónicos. Por supuesto le falló, le falló porque fue demasiado evidente la agresión, porque fue incluso con armas, y en ella participaron desde autos, no patrullas, sino autos civiles, agentes y comandantes de la Policía Judicial de la Ciudad de México. Entonces, todo esto, hay que decir que los halcones eran gente de pocos recursos, eran lumpen, que les pagaban muy poco, pero, pues lo dice todo el hecho que quienes pagaban el servicio de limpia y transportes y panteones, eran de un rango ínfimo, sin preparación, no era como después la Brigada Blanca, en donde incluso les enseñaban marxismo a los jóvenes que iban a infiltrar en las universidades, y los vestían de saco y corbata, los ponían elegantes y todo, no, aquí los halcones eran como normales, jóvenes, muy, muy jóvenes también, similares a los estudiantes, que llevaban pancartas y gritaban consignas bastante torpes en favor del Che Guevara. Entonces, no tenían una ideología, no tenían una formación académica, de hecho, era gente recogida de las barriadas pobres, y repito, muy mal pagada. Pero bueno, ahí estaban, así actuaron, y tenían instrucciones precisas de ir sobre la multitud que marchaba ese día. ¿Cubriste el evento in situ? Perdón, Ramsés, nada más. Sí, yo estuve ahí, estuve ahí porque era lo lógico, después de haber estado en todas las reuniones en la universidad, en el Politécnico, que yo acudiera, aunque estaba enfermo, o sea, no estaba trabajando, tenía una gripe, pero así fue, y por cierto, iba vestido de mezclilla, con lo cual parecía más estudiante que periodista, y eso era un poco peligroso, ¿no? Pero así fue como nos tocó estar presentes. Yo iba al frente de la marcha porque, a mí en lo personal, como periodista, me gusta ir viendo qué hay delante, ¿no? Y dominando un poco la cabeza de la manifestación. Entonces, me tocó cuando los policías, un grupo de granaderos, hizo una especie de valla para impedir el paso de la manifestación. La manifestación, en donde iba al frente Manuel Marco de Pardiñas, por ejemplo, se puso a cantar el himno nacional, y cuando terminó el himno, automáticamente los granaderos se hicieron a un lado, para que pasara la cabeza de la manifestación. Yo me había adelantado unos 20 metros, hasta la esquina de San Cosme, en donde estaba yo dando la vuelta, cuando terminaron el himno, y vi en el metro, en el metro San Cosme, cómo estaban cerrando las puertas, después de dejar salir grupos de golpeadores, y para que la gente no presenciara lo que iba a pasar. Y también vi descender de los autobuses de limpia y transportes, a los halcones con las varas de Kendo y con las armas, que nosotros registramos en esa época, yo ya estaba trabajando en Excelsior, registramos los números de placa de esos autobuses. O sea, no había lugar a equívoco, pertenecían al gobierno de la Ciudad de México, que finalmente fue el acusado principal por un presidente Luis Echeverría Álvarez, que siempre fue doble cara. Él preparó todo esto, él apoyó a la represión que ejercieron tanto agentes capitalinos como federales, pero terminó echándole la culpa y destituyendo al regente de la ciudad de aquella época, Alfonso Martínez Domínguez, al jefe de la policía, Rogelio Flores Curiel, al... que era el coronel Manuel Díaz Escobar. Pero yo destaco como una parte lógica de este sistema de homertá, de silencio obligado de las autoridades, cómo se muerden la lengua, pero al final de los años terminan siendo premiados. Rogelio Flores Curiel después fue gobernador de Nayarit, Martínez Domínguez después fue gobernador de Nuevo León y Manuel Díaz Escobar fue a dar hasta Santiago de Chile como agregado militar del gobierno mexicano y fue testigo del golpe y asesinato del presidente Salvador Allende. Por cierto, él muy amigo, muy cercano al dictador Augusto Pinochet. Así es como ocurrieron las cosas históricamente y Echeverría terminó culpando, repito, al gobierno capitalino como si el gobierno federal no tuviera nada que ver en este asunto. Cosa falsa. Así es. Pepe, bueno, noto dos similitudes entre tú y nuestro entrevistado anterior, Fernando Valadez, por el hecho de que ambos ya eran jóvenes profesionistas que pues también tenían una ideología ya formada, pero ya estaban trabajando. La otra cosa es que me gustaría así destacar mucho es que hay la firma inequívoca de Luis Echeverría en el acontecimiento de 1968 y el de 1971. La diferencia, porque hay que ser justo en esto, es que a mí me tocó recoger testimonios de jóvenes estudiantes a los cuales los soldados abrían las piernas y les decían escapen por acá, por acá y las dejaban salir del cerco de Tlatelolco. En cambio, en 1971, aquí sí ya se trata de un acto totalmente hecho para ser como civiles, aunque Armando Salgado dice que también había tanquetas cerca de escuelas del Politécnico Nacional el 10 de junio de 1968, pero sí, insisto, tiene la firma de Luis Echeverría los dos grandes genocidios que han ocurrido en México. Tienes toda la razón, siendo secretario de Gobernación Echeverría en el 68 se dio yo digo el lujo de mandar filmar la plaza Tlatelolco desde casi 20 horas antes. Contrató a Servando González, un señasta conocido, que él mismo lo reveló años más tarde y él a su vez contrató a otros como Alex Phillips, Demetrio Bilbatúa, otros conocidos cineastas de la época que se dedicaron a filmar desde el piso 18 de la torre de Tlatelolco que era la Cancillería todo el movimiento de la plaza incluyendo el mitin, incluyendo los helicópteros, incluyendo aquella luz de bengala y los disparos. Todo esto está grabado, pero esos rollos porque eran rollos, no eran cassettes, eran rollos de película, no aparecen de ningún lado. Están perdidos y seguramente estuvieron o han estado o siguen estando en manos de Luis Echeverría Álvarez, que fue el que ordenó, el que pagó, el que pidió que las cámaras propiedad del gobierno que habían sido compradas para filmar los Juegos Olímpicos que se inauguraban diez días después, se estrenaran filmando la represión de Tlatelolco. Eso es histórico porque lo cuentan los propios camarógrafos, hay un testimonio de uno de ellos y no solo, no se limitaron a filmar desde la torre de dieciocho del piso de perdón de la de la cancillería en donde por cierto uno recibió un balazo y ahí murió un un este un testigo sino que bajaron a la plaza y estaban filmando directamente la pues la la embestida armada de los francotiradores desde los desde las azoteas y desde los departamentos contra el ejército y el ejército respondiendo a esa a esas a esas balas o sea con la justificación de que les estaban disparando primero esto no necesariamente era del conocimiento de los soldados porque la trampa la prepararon por un lado Luis Echeverría como secretario de Gobernación y por otro lado su tocayo Luis Gutiérrez Sorpesa como jefe del estado mayor presidencial de Gustavo Díaz Ordaz se dice ahora y así aparecen los testimonios en libro de Monsiváis de Carlos Monsiváis y Julio Scherer que el general Marcelino García el Marcelino García García Barragán García Barragán el secretario de la defensa es que me venía el apellido del hijo este estuvo ignorante en el momento de que estas cosas ocurrían de que iban a ocurrir o sea él no lo preparó de tal manera que incluso cuentan como García Barragán recibió un llamado de Gutiérrez Sorpesa y le dijo oiga general necesito usted que usted me libere a dos elementos míos que están capturados están aprendidos los tomaron en un departamento de Tlateloco y le dio los nombres y aparentemente si los liberó eso prueba que estaban ahí militares a quienes se les dio la encomienda de disparar entonces todo esto fue muy criminal no fue fue abiertamente una trampa en la que participaron por otro lado eso si es más conocido el famoso batallón Olimpia el que llevaba el guante blanco o un pañuelo atado en la mano izquierda y que fueron los encargados de que no escapara nadie del tercer piso del edificio Chihuahua nadie de los participantes en el mitin los oradores y los líderes del consejo nacional de huelga que estaban en ese piso justamente con algunos periodistas en donde fue herida Oriana Falachi aquella periodista italiana y fue herido yo siempre cuento esto fue herido un periodista mexicano llamado Rodolfo Rojasea que cubría la información por parte del periódico El Día y que había estado en el mayo de París o sea que tenía experiencia en este tipo de cosas y que también fue herido y también fue herido en una nalga pero la nalga de Oriana Falachi le dio la vuelta al mundo y la de Rodolfo Rojasea no fue capaz de que le publicaran siquiera la verdad mínima en su periodista El Día pero también Oriana publicó su libro Un Hombre y ahí mencionó los hechos exactamente y lo narra en primera persona además si y resulta que ella fue incluso visitada en el hospital por Elenita Poniatowska que la entrevistó Elenita joven también en aquellas épocas este pero no le publicaron la nota de novedades que era donde ella y yo trabajábamos yo también trabajaba ahí sin conocer mucho a Elena pero yo ahí trabajaba también entonces todo esto que pudimos vivir a mí me tocó estar en la noche con una lluvia pertinaz en donde en carros del ejército de Redilas subían como paquetes envueltos en lona verde que podrían haber sido cuerpos cadáveres pero no lo pudimos confirmar porque no nos permitieron avanzar a mí y a un reportero excelente que era Carlos Borbolla que iba por el periódico Excelsior en ese momento y que presenciamos ese hecho de limpieza de la plaza vamos a decirlo así en las calles de Lerdo entonces esto que les estoy contando a ustedes alguna vez se lo platiqué al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y me dijo oye me harías una declaración formal de esto si como no porque también le conté que a los halcones yo los vi en el 70 el 4 de noviembre de 1970 actuar golpear los barras de Kendo a una manifestación mucho menor ahí mismo en el casco Santos Romás era una marcha que festejaba el triunfo de Salvador Allende en Chile la asunción de la unidad popular y también pues llevaba algunas demandas laborales como de ayer la textil etc ese día así como nada Armando Salgado que había tanquetas cerca del lugar de los hechos el día del alcohol meses antes lo que salieron fueron aquellos tanques antimotín franceses que México compró y que tenía en su poder y los usaba como elemento disuasivo porque presuntamente lanzaban agua a mucha presión y pintura pero ahí estaban los tanques presentes entonces los estudiantes lo que hicieron fue darle la vuelta pero ya los esperaban por lo que ahora es circuito interior que era la calle Melchorocampo ya los esperaban unos 400 halcones que se fueron tras ellos en marcha así a paso veloz a golpearlos los estudiantes aquel día se defendieron más o menos con palos de las pancartas pero no hubo aparentemente armas de fuego sí muchas gracias Guadalupe es que respecto a lo que está platicando ahora José Reveles yo quisiera pues que nuestro público supiera que existe un documental sobre esta película que tomó Luis Echeverría o por órdenes de Luis Echeverría que se llama Los rollos perdidos si no mal recuerdo de Homero Bazán Gibran Bazán de Gibran Bazán perdón y en esta hay un testimonio particularmente que era estremecedor que cuenta Servando González que como decía en el programa anterior fue un director muy destacado de películas comerciales como Viento Negro Yanko y otras y era el director favorito de Echeverría porque contaba historias populares entonces había una gran relación con el juego cuando Servando González termina de filmar y esto se ve en esta película empieza a recorrer departamentos y en uno de ellos encuentra que en una tina había una señora que había tratado de proteger a su hijo y se le echa encima la mujer muere desangrada y su hijo no sé de 3, 4, 5 años no me acuerdo si lo precisa muere asfixiado bajo el peso de la madre esto es lo que representa este partido que va a competir dentro de muy pocos días el 6 de junio 4 días antes de la conmemoración del famoso Alcolazo si eran épocas de mucha represión con una con gobiernos tanto el de Díaz Ordaz como el de Echeverría con una ideología anticomunista abiertamente así lo exhibía Gustavo Díaz Ordaz y así lo lo conservó durante todos los años porque cuando esta conferencia de prensa que tú refieres cuando López Portillo José López Portillo en 1977 lo nombra embajador mexicano en España pues Gustavo Díaz Ordaz seguía siendo el mismito de siempre regañón autoritario no daba la palabra en una conferencia de prensa en la que el canciller Santiago Roel lo dejó solo con la prensa de tal manera que regañó muy fuerte a a un periodista joven también en esa época los dos éramos jóvenes a Rafael López Jiménez que apodamos Chico Pancho Chico Pancho le hizo una pregunta muy comedida muy respetuosa y Díaz Ordaz le contestó muy grosero le dijo pues yo servía bueno primero le dijo había dicho que que el 68 no fue ningún parteaguas histórico que hubo algunas familias este dañadas o afectadas pero no pasó de eso y no llegaban a 40 pero dijo yo sacrificé hice sacrificé algo más que horas de trabajo hasta mi vida amenazas de muerte etcétera con mi familia y todo para salvar el país para evitar que ocurrieran cosas que impidieran que siguiéramos viviendo en democracia porque de otra manera usted muchachito no estaría preguntando aquí una forma muy agresiva no de decirle a un periodista joven no que en esa época trabajaba para una agencia de noticias y entonces como él traía el micrófono y no se lo soltaba nadie hacía lo que quería con la palabra a los periodistas yo le alcancé a gritar y de que salvó usted al país cosa que lo hizo enojar pues por la voz alta y porque fue desde lejos y él no me había dado la palabra entonces dijo pues el caos de que se acabaron las libertades de la subversión de que atentaran las instituciones etc lo que pasa usted no se acuerda porque era muy chavito me dijo a mí yo ya no pude replicar porque yo podía haberle dicho no, no era un chavito yo estuve en Ploteloco y aquí está Rodolfo Rojaséa que estuvo y fue herido pero pues no era posible hacer réplica de tal manera que el sonido se guarda en la fonoteca ahí está el sonido de esa de esa conferencia de prensa pero es un sonido que sólo reproduce la voz del presidente porque los periodistas no teníamos micrófono entonces ese era digamos que ese es el retrato gráfico del autoritarismo de la época cuando tú cubriste la masacre de los del 71 posteriormente no llegaste a tener represión persecución o intimidación como periodista no para nada porque debo decir que hubo un cambio radical en el tratamiento periodístico del 68 y del 71 en el 68 se dejó sentir el autoritarismo la verdad única el verticalismo del gobierno de Díaz Ordaz claro ayudado por Echeverría como secretario de gobernación y los periódicos no se atrevieron a desmentir esa verdad oficial siempre quedó la sensación con una rara excepción de que el ejército tuvo que responder a una agresión de los manifestantes totalmente contrario a lo que ocurrió ¿no? porque la agresión vino de los francotiradores del propio gobierno en cambio en el 71 la prensa también sufrió agresión le quitaron cámaras no se como Armando Salgado pudo conservar esas extraordinarias fotos que todo el mundo conoce ¿no? en donde está incluso uno rodilla en tierra apuntando con un rifle ¿no? este porque pues quitaron cámaras fotográficas videofilmas máquinas de videofilmación etcétera y a los periodistas también los persiguieron o sea hubo una agresión física contra la prensa de tal manera que la prensa al día siguiente fue y protestó a a los pinos con Luis Echeverría que conservando su su caricia hipócrita dijo que que lástima que agredieron a gente que se manifestaba pacíficamente y que hacía su trabajo de una manera normal yo estoy más indignado que ustedes cosa que era una gran falsidad no estaba indignado estaba contento de lo que hizo pero en fin este lo que quiero decir es que la prensa respondió de manera muy diferente se publicaron crónicas de primera categoría muy bien hechas me acuerdo mucho la de Jorge Avilés y Elías Chávez en el Universal me acuerdo mucho la de Sotero García Reyes y Juan Ibarrola en el Heraldo que era un periódico de la derecha y por supuesto la que nosotros publicamos que firmamos 14 15 reporteros porque todos nos salimos a la calle a reportear en cuanto nos enteramos de que bueno yo ya estaba en la calle pero en cuanto nos enteramos de esto todo el mundo salió a hacer su trabajo en fin fue una actitud muy diferente fue una respuesta muy radicalmente opuesta a la que hubo en el 68 ¿por qué? porque el propio gobierno de Echeverría se había preocupado de hacer creer a la opinión pública que estábamos en plena apertura democrática ¿si? era su lema y Echeverría le gustaba presumir que él se reunía con los intelectuales más progresistas de este país y en efecto lo hizo los que lo habían apoyado don Fernando Benítez gente como Ricardo Garibay como Gastón García Cantú que llegaron a publicar un desplegado que decía Echeverría o el fascismo en ese dilema ponían al país repito era mucha propaganda pero pues la gente quiso creérsela y decir ok ya hay más libertades por eso salió la marcha por eso la prensa respondió como respondió y por eso las cosas empezaron a darse de otra manera en este país a partir de entonces ya existían asomos de guerrilla en México también me tocó cubrirlos desde el 69 desde el secuestro de Julio Gisfer de la Almada que era director de aeropuertos de servicios auxiliares y el secuestro del rector de la Universidad de Guerrero Jaime Castrejón 10 todo eso ya estaba ocurriendo en México y en eso viene el 71 que terminó de radicalizar a muchos jóvenes que se fueron a la lucha armada y formaron varios grupos que al final se integraron en la Liga Comunista 23 de septiembre pero eso ocurre hasta marzo del 73 dos años después sí Ramsés sí gracias Guadalupe mira es que yo sí conozco la historia de cómo salvó las fotografías Armando Salgado y me parece muy importante en los próximos días va a haber una una conferencia por Facebook en la UNAM que voy a poner debajo de este video en la Liga posteriormente que se llama algo así como la fotografía que definió a la historia y resulta que Armando Salgado del que tuve la fortuna de ser amigo en sus épocas finales en sus últimos años me contó y lo grabé para Hispan TV que él se posicionó en la parte alta de un edificio no eran edificios de departamentos y entonces lo descubrieron lo descubrieron los halcones y lo señalaron y entonces vamos a por él corrieron hacia la puerta de la vecindad o lo que fuera y Armando le dijo a su asistente vámonos de aquí y entonces pues por dónde si nos están esperando en la puerta entonces no sé si por la parte lateral o por la parte de atrás del edificio él con sus cámaras profesionales se fue descolgando hasta la calle y de ahí corrió y tocaron una casa y pidieron que por favor los dejaran entrar y les dijeron que no que estaba muy que había muy fuerte el tiroteo de tal manera que les pasó por abajo su credencial de periodista de live tal vez o de la misma revista porque y lo dejaron entrar estuvo ahí horas llegaron otros muchachos tocaron pidieron ayuda pidieron auxilio pero ya no se atrevieron a abrirles la puerta Armando Salgado esperó hasta la noche y entonces pudo salir con esas fotografías que publicó en la en la revista porque es tan importante el trabajo de Armando Salgado que si no hubiera él dado ese ángulo de las fotos que tomó desde el edificio Cuarón no hubiera podido en Roma reproducir con tanta exactitud lo que pasó esa 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 tarde mira que interesante y ahora eh eh Pepe eh pues tú has vivido eso del esos esos acontecimientos históricos de primera mano pero ¿cómo lo puedes reflexionar con respecto al tiempo que estás viviendo también ya porque dejaste de hacer periodismo y te fuiste a ser servidor público a ser funcionario ¿cómo se vive eso? ¿estás teniendo alguna algún trabajo de investigación sigues atento a los derechos humanos como es ahora contigo? Bueno nosotros estamos en estos momentos justamente organizando algunas remembranzas de el 10 de junio del 50 aniversario del halconazo va a haber una exposición ahí en el cine cosmos que en aquella época ya se remodeló ya es un lugar donde va a haber exhibición de pues es un museo y se pueden hacer unas mesas redondas o algunos videos ahí estamos en contacto con Jesús Martín del Campo con con este con con este con este amigos cineastas que en su momento hicieron películas sobre el sobre el halconazo exactamente ¿no? para revivir ese 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 momento y como decía yo al principio pues que que las nuevas generaciones sepan lo que que no se pierda que que se tenga memoria de todo esto entonces este pues es el 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 propósito ¿no hay prurito al trabajar en una en una institución que provocó esa masacre? bueno eran instituciones diferentes ¿no? las instituciones las hacen las personas ¿no? ¿no era una institución? o sea no es una no es una no es lo mismo un secretario de gobernación como era Echeverría como ahora es una una secretaria Olga Sánchez Cordero o un subsecretario como Alejandro Encinas que lo que hace es acompañar a las víctimas en aquella ocasión en aquellas ocasiones se generaban víctimas se creaban víctimas ahora se acompaña a las víctimas incluso en la búsqueda de de los parientes eventualmente eh enterrados en fosas clandestinas apenas ayer exactamente se descubrió otro grupo de restos ahí en Guerrero es un trabajo al que el gobierno da acompañamiento yo estoy en la dirección de estrategias para la atención de los derechos humanos o sea lo que siempre ha estado en derechos humanos desde aquellas épocas como decía Ramsés pues cuando casi ni se hablaba de ese de ese término no existía mucho en el lenguaje de la prensa los derechos humanos fíjate Pepe que yo sí siento cierta pena de que se le quiera dar a este 50 aniversario pues este carácter nostálgico conmemorativo pero no haya ningún intento de justicia a 50 años estos delitos no prescribieron estamos hablando de genocidios y mira quiero leerte hoy nada más como un ejemplo digo no llega a la gravedad de un genocidio como fuera de Conaso pero una carta que envía la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y dice tengo el honor de dirigirme a usted con relación con la solicitud de acción urgente que presentó el 26 de mayo de 2021 ante el Comité contra la Desaparición Forzada de conformidad con el artículo 30 de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas con relación a la desaparición de Grisel Pérez Rivera ocurrida en Tlalmanalco, México el Comité ha registrado su solicitud bajo el número de referencia a un número 1183 2021 y ha solicitado al Estado parte su acción urgente en los siguientes términos el Estado parte por supuesto es México y reproduce entre comillas lo leo muy rápido el Secretario General de las Naciones Unidas oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos saluda atentamente al representante permanente de México ante la oficina de las Naciones Unidas en Quinebra y tiene el honor de transmitirle la petición de acción urgente relativa a la desaparición de la señora Grisel Pérez Rivera la petición fue registrada por el Comité contra la Desaparición Forzada de conformidad con el artículo 30 de la Convención para la Protección de Todas las Personas nombre completo Grisel Pérez Rivera mexicana mujer actividad de Censura de Derechos Humanos en el gobierno de Calderón cuando se crea la Fiscaría Especial para estos para estos movimientos del pasado se entrevistó a mucha gente tú me precisarás si fue Alfonso Martínez Domínguez porque yo yo lo leí pero ahorita no recuerdo la anécdota exacta van a entrevistar a uno de estos funcionarios molibundos y le preguntan acerca de la participación de Echeverría o de la responsabilidad de Echeverría en los sucesos del 10 de junio de 1971 y él ante cámaras y micrófonos dice que no que no es cierto que no se puede aunque ya se estaba muriendo apagan las cámaras mandan a llamar manda a llamar a este fiscal Carcarrillo me parece era el fiscal especial Ignacio Carcarrillo Ignacio Carcarrillo lo llama después de todo y le dice con una voz muy débil sí sí fue Echeverría bueno en este momento este mi estimado Pepe la Secretaría de Gobernación en 2019 reconoció que es un preso político el señor George Curilayun en 2019 el 6 de diciembre de 2020 dice López Obrador ya no vamos a permitir cosas como esta antes del octubre dice no vamos a permitir que sigan sucediendo cosas como lo de Brenda Quevedo Cruz y todo sigue exactamente igual o sea hermosos discursos hermosos homenajes y fotografías y películas pero ¿qué para el castigo? ¿qué para que la tortura no prescriba? sí aquí hay toda una historia judicial que va en paralelo la fiscalía del pasado la fundó Fox fue desde el 2001 2002 2002 con Ignacio Carrillo Prieto y llegó a la conclusión de que en 68 hubo un genocidio un genocidio porque se mató un grupo de estudiantes que son de un grupo de población así se describe el genocidio este y hubo esta acusación en contra de Luis Echeverría y otros personajes sin embargo el mismo juez Luna Altamirano que fue este magistrado decidió que en efecto hubo genocidio pero no se puede culpar a Luis Echeverría de ese genocidio es decir hubo un genocidio sin genocida ¿no? y párale de contar en cambio en el en el tema de 1971 del halconazo ni siquiera se admitió que hubo genocidio o sea quedó en una en en delitos que no llegan a ese nivel de de gravedad y por tanto es un asunto uno y otro están impunes tanto el 68 como el 71 no hay personajes de relevancia que hayan sido juzgados por esto y en efecto Alfonso Martínez Domínguez no solo en esta grabación en donde pidió apagar las cámaras decir en en voz muy bajita si fue Luis Echeverría sino que él se lo contó a Everto Castillo en una plática que luego Everto Castillo hizo un escrito que se publicó en proceso en donde cuenta que Alfonso Martínez Domínguez fue obligado por Luis Echeverría aceptar esa culpabilidad varios datos más el jefe de prensa de Martínez Domínguez en esa época se llamaba Manuel Buendía era su jefe de comunicación social y tuvieron que tragar camote y admitir o bueno soportar que la culpabilidad se cargara sobre las autoridades de la ciudad de México de la regencia capitalina y de esa manera Echeverría se sacudió toda responsabilidad federal ¿no? históricamente entonces aparece como que el gobierno federal no tuvo nada que ver con el 71 cosa que es totalmente falsa y creo que habría necesidad como dice Ramsés de insistir en que esos expedientes no se cierren si los está abriendo incluso ahora una intervención de autoridades internacionales pues que que se prosiga sobre esa línea y se llegue a una a una justicia histórica por eso y la pregunta sobre las víctimas del caso Wallace que te está hablando específicamente de George Curilayón que incluso la colega Anabel Hernández lo incrimina hay que recordar que en 2010 en el periodo de Calderón se utilizaron pagadores mediáticos y Anabel Anabel Hernández fue una pagadora fue una legitimadora de esas falsas incriminaciones como en el caso de George Curilayón quien ya tiene dos reconocimientos de inocencia de la ONU y de la Secretaría de Gobernación sin embargo sigue en prisión pidiendo levantando amparos para que no lo golpeen porque es lo que están haciendo ahorita en los eferesos golpeando a los internos para controlarlos que por cierto va a haber el lunes inicia una huelga de hambre en el ceperezo de Chiapas por lo mismo pero entonces hay esa situación José porque no lo entendemos no entendemos qué está pasando y esas masacres del pasado todavía las tenemos en el presente la última 2020 en con Nuevo Laredo ahí están las personas las víctimas en el Zócalo le tocó a Ramsés hacer esas entrevistas son masacres del ejército todavía 2020 tenemos a las víctimas del falso caso Wallace que tú conoces perfectamente tú presentaste mi libro y sabemos el grado de fabricación de pruebas por parte de esta señora Isabel Miranda y cómo fueron torturadas todas las víctimas entonces cómo podemos decir que no tiene nada que ver aquello del 68 el 71 y que hoy es muy diferente porque tú estás en esa institución que ha ayudado a fabricar estos culpables es gobernación y perdón Pepe complementando lo que dice Guadalupe porque es muy importante que la gente lo sepa los dos muchachos uno asesinado por el ejército y otro desaparecido eran muchachos migrantes mexicanos que de Chiapas que iban a Nuevo Laredo porque ahí había más oportunidad de trabajo secuestran secuestran a uno de ellos los soldados persiguen a este a este grupo y los los matan pero encuentran al muchacho a uno de los jóvenes atado de pies y manos en la cajuela y grita este hay uno vivo y le gritan pues mátalo y después tenemos otro caso el del capitán Malagón el cual trabajaba en inteligencia militar y se niega a revelarle al Chapo Guzmán los operativos este señor fue conminado por la escolta militar también del secretario del trabajo de entonces a que vaya a recibir dinero del Chapo Guzmán se niega se pelean forcejean por una pistola y el capitán Malagón mata al empleado de este secretario del trabajo y no lo recibe nadie ni gobernación ni la presidencia y ahí está el campamento en el Zócalo y ahí está el campamento un muchacho violado tumultuariamente por soldados en la época del operativo conjunto al mando del general Espitia y tampoco bueno no lo reciben el secretario de la defensa no sale a la puerta el presidente de la república no va a hablar con los chicos de Nuevo Laredo o sea la verdad Pepe ahora desde tu posición no te angustes no te desesperas que sigan estas cosas ya no pasando impunes que no tengan la atención de ir a saludarlos que les podemos ofrecer no incluso en algunos casos en que se ha logrado comunicar a través de las mañaneras o la opinión pública en los programas como el de Guadalupe con tu participación los que se han logrado dar a conocer la opinión pública ha habido respuestas entre comillas positivas pero en la realidad no está pasando nada es decir caso Israel Vallarta incluso se repite el video yo digo que se casi se revictimiza cuando se reproduce aquel video del montaje ¿no? es contra García Luna el asunto pero no hay una consecuencia como por ejemplo desistirse de las acusaciones en ese momento el presidente debería de haberle dado la fiscalía la fiscalía podría haber dicho bueno yo ya retiro todas las acusaciones y enfrentar lo que venga y quien se quien se enoje y es el caso de Brenda Quevedo también hay recomendaciones ya internacionales y se habla de que se van a se van a obedecer pero siguen atadas a este poderoso personaje que las mantiene en prisión que es Isabel Miranda de Igualas entonces esto hay que terminar con esa cadena ese círculo vicioso de una cadena de impunidades si porque se conoce lo que ocurre pero no ocurre lo contrario quiero decir no se no se remedia en el camino no se remedia en el camino entonces yo creo que hay que son muchos casos el de Kabata que estaba estoy mencionando Ramsés que es evidente que tiene años y años denunciando con peligro de su vida porque a él le prohibieron ni siquiera hablar de que le quedaron a su amigo delante de él lo mataron y a él mismo le pasó lo lo inconcebible y sin embargo pues ahí está este impone el tema el señor Spitya después era dirigente del Instituto de las Fuerzas Armadas del seguro de las Fuerzas Armadas todo esto todo esto debe ponérsele un punto final es decir este asunto se soluciona ¿cómo se se soluciona? pues se soluciona con una acción del Ejecutivo que sea respetada por el Poder Judicial o se o se acelera el tema legal como en el caso de Israel Vallarta hay una propuesta de sacarlo por desvanecimiento de pruebas tampoco ha ocurrido hay como una especie de teléfonos compuestos ahí no no pasa nada de la decisión ante los medios y ante la opinión pública y la decisión formal ante quienes deben impartir justicia incluso la esposa de César Freire Morales quería pedirte utilizar este por o sea utilizarme como mensajera para pedirte una cita para hablar del caso de César porque no se le ha permitido incluso hacerle un protocolo de Estambul César Freire ha sido el de los más torturados pero es el que Isabel Miranda Torres está sobre él incluso todavía hoy leyendo correspondencia pagando custodios para estarlo molestando incriminando para poder tenerlos con miedo y lo que quiere la esposa de César Freire es contarte a ti y a Alejandro Encinas que él tiene derecho a que le hagan el protocolo de Estambul y cómo ha vivido todo esto con el miedo de esta señora sí sobre todo porque ya está condenado y es más difícil revertir esa condena como 31 años de prisión pero el amparo que él metió se lo trasladaron se lo turnaron a la magistrada Taiza que es la esposa de Renato Sales Heredia Renato Sales Heredia es el que le permitió en 2016 2017 la entrada discreción al altiplano Isabel Miranda para cometer esos actos de tortura entonces sigue la red hoy por cierto Renato Sales está de alcalde en Campeche candidato por Morena entonces sigue esta red de de agresores por cierto no sé si sepas Pepe también que los torturadores de Brenda Quevedo y de Jacobo Tagle son fiscales de investigación en el gobierno de la Ciudad de México en Xochimilco en la alcaldía de Xochimilco y la alcaldía de Iztapalapa Osvaldo eso lo ignoraba yo pero pero lo que sí sé es que muchos de de los imputadores siguieron siendo funcionarios durante muchos años sin sin ningún problema no tuvieron problema alguno protegiendo a la señora Wallace y ellos a su vez eran protegidos esto esto sí sí lo sé pero lo a lo que voy es que quienes todavía no tienen una sentencia que son Jacobo Tagle y Brenda Cabello podrían tener todavía posibilidades en el ejecutivo ya con un tema de una sentencia encima es más cuesta arriba porque hay que desmontar todo un aparato también el judicial entonces yo creo que son caminos diferentes pero finalmente es el mismo grupo de víctimas es el mismo caso y son las mismas imputaciones falsas se ha dicho mucho que ya el Vallarta debiera tener la misma suerte que tuvo Florence Casse que en un momento dado fue fue puesta en libertad claro siete años y medio después de de haber sido capturada pero salió y dicen que solo por la presión de un gobierno extranjero su gobierno francés en ese momento Sarkozy pero acá no hay un gobierno que esté presionando para la libertad de ellos entonces ese tipo de situaciones ambivalentes creo que debieran esclarecerse y tomarse una determinación finalmente decir aquí esto se soluciona de esta manera si Pepe tú me hablaste por primera vez conocí de la comisión de atención a víctimas por un problema personal y tú me diste a conocer la existencia de esto la familiar Elizabeth me parece que se llama el capitán Malagón que se encuentra en plantón en la puerta número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la Avenida de Ingenieros Militares fue contactada fueron a verla de la comisión de atención a víctimas pero la citaron para un lunes temprano y después le dijeron que siempre no y la dejaron ahí colgada y ya lleva aproximadamente tres semanas de que esto pasó es decir hay otras instancias dentro del poder y entendemos y te quiero decir algo irónico que a lo mejor tú no lo sabes pero nosotros ya lo tenemos documentado Hugo Alberto Miranda Wallace presentó una denuncia ante la Secretaría de Gobernación el pasado 25 de enero 21 de enero por una falta de por una falta de atención a un asunto de derechos humanos una cosa así o que no se le había dado el debido sentimiento no sé yo me dice un abogado que es una estupidez de Isabel Miranda de Wallace poner a su hijo que ya se dice que está muerto hace 16 años como demandante de la Secretaría de Gobernación pero el asunto es para concluir hay una diferencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial la Secretaría de Gobernación evidentemente pertenece al Poder Ejecutivo yo me entrevisté con la Secretaría de Gobernación dos horas llevándole un altero de documentos entre ellos algunos documentos que hablaban de la de la de la construcción de la línea 12 del Metro y ella me explicó muy gentilmente que no pueden hacer ciertas cosas ante los tribunales porque pues tienen su propia lógica y que si una persona se amparaba el proceso se alargaba no podía darse sentencia etcétera pero el problema es que las que sí pueden hacer como la Comisión de Atención de Atención a Víctimas que no depende del Poder Judicial o esta Fiscalía Especial de Defensoría Federal que ahora está dada a Netzaí Sandoval que es un tipo que jamás en su vida ha sacado a una mosca de la cárcel y que sin embargo el Presidente de la República lo recomendó con Saldívar para que lo pusiera a cargo de la Defensoría Pública Federal tú hablabas hace un momento de una víctima de derechos humanos que ya terminó su carrera y que está estudiando derecho ese es el tipo de gente que yo quisiera ver en la Defensoría Federal y no alguien que no tiene más mérito que ser hermano del delegado de la 4T en Guerrero y de la Secretaria de la Función Pública y en concreto perdón si me indigno pero es que el asunto no nada más es judicial está dentro de este gobierno de la 4T que prometió ser diferente si es lo que yo decía que para mi ha faltado una claridad en la solución de temas que están ahí sobre la mesa que no hay duda de que son violaciones gravísimas a los derechos humanos y que han persistido durante años algunos durante sexenios o sea que van para cuatro sexenios y ahí siguen sin solución entonces yo creo que debe ponerse el acento el dedo en el renglón y decir vamos a solucionar esto uno y luego otro y luego otro o sea no se puede dar una amnistía general porque son casos muy diferentes algunos son amnistía algunos son desistimiento algunos son desvanecimiento de pruebas pero ya tendría que estar haciéndose efectivo no estar esperando a que sigan pasando los años porque se va a acabar ese gobierno y entonces si no lo solucionó pues va a quedar tan mal como los anteriores claro Jote ya para terminar para concluir nuestra entrevista en estos 50 años cómo vamos cerrando las heridas desde el periodismo desde el periodismo lo que nos toca hacer es preservar la memoria hacer que estas cosas no se olviden hacer que sirvan de enseñanza para las nuevas generaciones recordar seguir investigando porque son casos abiertos o sea que no no cerraron no no que yo sepa jamás se siguió la pista de los directivos del colegio militar que testificaron que ahí estaba un batallón del ejército en espera de poder intervenir si era necesario afortunadamente no intervino como dijo el secretario de la defensa de esa época y qué bueno que no intervino porque hubiera sido peor la masacre hasta como si la presencia del ejército hubiese agravado la situación y no puesto un remedio entonces todo eso todos esos datos todo lo que se ha descubierto a través de los años todos estos estas grabaciones incluso de las órdenes entre los policías en las patrullas a través de la radio que llegó a descubrir este Enrique Condés Lara y que se las facilitó a a a Jesús Martín del Campo y que están este recogidas en en un video pues hay que como periodistas debemos seguir aportando a la historia y que y que estas cosas no queden en la impunidad ni las de antes ni las de ahora eso es Ramsés bueno Pepe pues yo te quiero agradecer desde lo mas profundo de mi corazón tu amistad de tantos años tus ejemplos tu enseñanza pedirte una disculpa y también al auditorio si en algún momento parezco exaltado pero es que he vivido lo que son las torturas los chantajes el dominio de los criminales dentro de las cárceles y entonces es algo que me llega en lo en lo en lo personal pero además porque esto sigue sucediendo a tres años de un gobierno que se supone que debería ser diferente a mi me encantaría ver al presidente López Obrador recorriendo las prisiones y recogiendo los testimonios de gente que hoy sigue siendo torturada en prisiones federales para beneficio además de empresarios particulares que pusieron las prisiones y que ganan doble al estado le cobran millones de pesos por mantener medio millón de pesos más o menos por cada preso y a los presos les cobran 50, 60 o 5 mil pesos lo que tienen o sea el estado está perdiendo por tener a tanta gente inocente en la cárcel no veo una solución de fondo y termino no recuerdo la película de Frank Capra era blanco y negro cuando empezaban quitando una placa que decía el periodismo o Sara Libres con el gran periódico de la nación o como diría Capuchinsky yo no creo que el periodismo sea un asunto de imparcialidad ni de objetividad yo creo que el periodismo o es comprometido o no es periodismo y entonces en esta con esto trataría yo de justificar si en algún momento pude ser agresivo o molesto con mis preguntas bueno nosotros somos compañeros sabemos lo que decimos y nos responsabilizamos cada quien de los suyos yo creo que es lo correcto me parece que la la postura de un periodista debe ser crítica ante cualquier gobierno de cualquier signo no no hay excepciones si alguna situación no se resuelve como debiera ser en justicia hay que reclamar hasta que se cumpla sea el gobierno del signo que sea si es el de la cuarta transformación también entonces esa debe ser nuestra postura y yo les agradezco a ustedes que estén también en esta misma tesitura de estar exigiendo que las cosas marchen como deben marchar como se han prometido que debieran marchar eso es pues muchísimas gracias y gracias a nuestra auditorio también con las preguntas se van a poner ahí al final del video así es que si de ahí también podemos irlas respondiendo para ya no ocupar tu tiempo muchísimas gracias Pepe por estar aquí con nosotros y por habernos aceptado esta entrevista buenas noches y recordar a nuestro auditorio que esta es la segunda parte de una serie que va a continuar hasta el 10 de junio con motivo del 50 aniversario de estos hechos del genocidio de Alconazo y pedirles que nos ayuden comentando suscribiendo y sobre todo compartiendo la cuestión de los derechos humanos he dicho en otras ocasiones es como los fantasmas si prende uno la luz desaparece y si usted nos ayuda a compartir este video con sus amigos con gente interesada pues más rápido las autoridades nos van a hacer caso porque van a ver que no es de un pequeño grupo perdón Pepe ahora si te dejo el expediente muy bien pues buenas noches muy buenas noches